Amigos de Coagol, tenemos una entrevista exclusiva en este momento con el polaco Fiedrizewski para todos ustedes y para conocer un poco más de su carrera y también de la actualidad que estamos viviendo hoy en Barcelona. Primero, polaco, agradecerte por estos minutos que nos estás dando para Coagol, hablar un poquito de tu carrera, hablar de la actualidad y todo eso. Bueno, no, es un placer hacer la nota con ustedes, así que va a ser una linda nota y agradable con ustedes. ¿En qué momento de tu carrera estás? ¿En qué momento te sitúas? ¿En el mejor momento de tu carrera? ¿Estás aprendiendo más todavía? ¿Qué tanto has evolucionado en todo este tiempo que tienes de carrera? Bueno, se aprende, se aprende todos los días algo nuevo, todos los años se va aprendiendo y más ahora que me siento muy adaptado en el tema del país. Me gusta, me gusta el fútbol, me gusta como estoy acá en Barcelona, así que creo que estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera. Me siento maduro a la hora de estar en cancha, con experiencia, así que creo que es uno de los mejores momentos que estoy en mi carrera. Uno analiza desde que llegaste, pasó Jonathan Baumann, pasó Agustín Rodríguez, ahora está Yorka, te está ahogando. Y te fuiste ganando el puesto de a poco porque no arrancaste de entrada, creo que no estuviste en la pretemporada del año pasado. ¿A qué le debes el hecho de que te habías ganado el puesto? No, bueno, sí, eso es una competencia interna que siempre hay con los compañeros, ahora que está Yorka, Allen, que son muy buenos delanteros, que es eso algo que a nosotros nos potencia, obviamente que pasó lo mismo con John y con Agustín. Uno es una competencia interna que la tiene que ir ganando día a día, ganarse la confianza del entrenador y eso también te lo va dando los partidos, los minutos que va sumando, los entrenamientos. Diego pretende mucho de cómo se entrena, se juega, así que nada, uno tiene que estar siempre al cien y yo me siento con toda la confianza de que cualquier delantero que venga, yo me siento capacitado de poder ganar en el puesto y pelearlo igual a cualquier delantero que hoy esté en Ecuador. Es así. Eso de cómo se entrena, se juega, eso me quedó sonando, porque hay ocasiones en que los jugadores por ahí se cuidan un poquito, no dan el cien por ciento, suele ocurrir a veces, pero acá con el profe López me dices que no, todo es al cien. Uno se puede cuidar en tema de ir dividida, de saltar a cabecear para no chocar con unos compañeros, pero después siempre tiene que estar al cien, entrenar, el tema de fútbol, el tema de los movimientos. Hoy en día el entrenador no analiza a ver quién da un pase bien, no, analiza movimientos, jugar con, sin pelota. Así que nada, yo trato siempre de estar al cien, así que por suerte no me pierdo ningún entrenamiento, ningún partido y bueno, eso también no le doy margen al entrenador, al que elija por otro compañero o nada, después que la tenga más difícil sea el entrenador, así que tiene opciones para elegir. No prestar la camiseta, no, no, no. Obviamente que el que esté mejor va a jugar porque creo que Diego toma las decisiones bien, así que nada, yo siempre estoy al cien. ¿Cómo andas en la relación con la gente? No sé si en la calle, quizás en redes sociales, al principio quizás era un poquito diferente y ahora sientes que ha cambiado un poco el tema. Sí, obviamente que si estás muy metido en redes sociales te va a ir mal porque hay mucha gente danina, así que nada, en la calle yo siento mucho afecto, ninguna crítica, creo que el mano a mano con la gente te hace sentir el calor, el aprecio que uno le tiene a Barcelona, no al polaco o a un jugador. Siempre el hincha es muy caliente el de Barcelona, así que lo veo muy bien, hoy en día me siento cómodo. ¿Y eso te da más responsabilidad o más presión? Sí, obviamente lo tomo con mayor responsabilidad y me gusta, me gusta el reto que tengo por ser el 9, el 9 digo, la posición, el 9 que lo tiene Allen, el delantero de Barcelona, así que me gusta el reto y la responsabilidad que tengo. ¿Y tienes algo especial con el número, hablando de eso? No, 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 porque también me pidieron si quería cambiar la camiseta, justo, te digo la verdad, agarré la 18 porque estaba libre y bueno, después cuando me anotaron la 18 dije no, la tenía yo, le dije, es una camiseta pesada por el capitán que fue y es una camiseta muy pesada, ¿no? Pero bueno, después como lo tomé como un número más y creo que hay que tomarlo así porque si no uno ve el número quien la usó, se te hace como una carga pesada, pero no, lo tomo muy bien. ¿En qué ha cambiado el Barcelona de Diego López el año pasado al actual? Uno lo ve, quizá superficialmente, lo analiza y dice, bueno, Barcelona ha adelantado bastante sus líneas, pero de ahí, ¿qué más le ha pedido a ustedes y a qué se debe ese cambio? ¿Y qué lo han conversado con el técnico? Bueno, tenemos muchísimo más nombre, más recambio creo, por el tema de que tenemos más plantilla, eso te da menos margen de error. Hoy en día el que está más o menos, anda más o menos, va para afuera y entra otro mejor. Lamentablemente es así, el fútbol es así, así que no, creo que el lateral lo viene empujando y lo potencia al titular. El tema de línea, sí, es algo que lo dijiste recién, que es un Barcelona que es un poquito que va a proponer en todas las canchas. Lo hizo con Independiente, no nos fue bien en el resultado, pero creo que lo hablamos, no sufrimos tanto el partido porque no nos llegaron tanto. Pero bueno, creo que este es el camino, este es el camino, no lo demostramos con Lorenzo porque quedamos con dos compañeros menos, uno muy temprano, pero bueno. ¿Y aún así pudieron ganarlo? Sí, sí, obvio. Bien afecto. Obvio, pero nada, creo que este es el camino correcto, así que hay que demostrarlo en este partido que viene, visita. ¿Y esa intensidad que están teniendo ahora, los asemeja quizá en fútbol de primer mundo, ¿lo ves diferente así o lo ves así? Sí, bueno, viste que el profe está con el tema de GPS, se muestra y creo que somos uno de los equipos más intensos que hubo en la primera fecha. Así que nada, nos falta pulir unos detalles en el tema de definiciones, en el tema de atrás, la defensa. Así que nada, lo vuelvo a repetir, este es el camino que creemos que nos va a llevar a consagrarnos. Hay un jugador que en Barcelona muchos lo aman, otros dicen que ya pasó su tiempo. Yo creo que está en un momento espléndido, que es Damián Elquitud y quizá es el más referente más grande que tiene hoy el equipo en actividad. ¿Qué se siente jugar al lado de este jugador? ¿Qué te transmite en la cancha? No, la verdad que bueno, el Kitu lo dice los años que están acá en Barcelona, es el capitán y es un referente, que es un privilegio estar jugando con él, porque es diferente. Ya sabes, cuando tienes la pelota tenés que estar con mil ojos porque sabés que en cualquier momento te va a meter una... Pero ya te entiendes bien con él, se me vino a la mente una imagen de tus primeros partidos en Barcelona, de que él por ahí te la tocaba por un lado y después te señalaba cosas como que no se entendían del todo. No, no, obvio, ya uno con el tema de pasar... Pero sí pasó, ¿no? Sí, sí, sí pasó, pasó, que lo tenés que ir conociendo porque no sabés por dónde te va a poner la pelota, porque es así, es un jugador distinto y bueno, uno se tiene que acoplar a él por el tema de que es distinto, es así. Pero bueno, me entiendo muchísimo con Damián, así que nada, es un privilegio jugar con él. Bueno, ahora quiero hablar un poco de tu carrera. O sea, ¿siempre quisiste ser futbolista? Sí, 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 siempre, siempre. ¿Siempre jugaste de delantero? No, antes jugaba en el medio. Bueno, no me encontraban puesto, así que me tiraban para arriba. No, pero jugaba en el medio, jugaba en el medio y bueno, después un técnico me encontró la posición de delantero. Así que nada, creo que a los 16 años empecé a jugar de delantero. ¿Debutaste en...? 21 años. 21 años, Nibus. Sí, en Nibus Olbois. ¿A quién tuviste de técnico en ese tiempo? Me hizo votar Gustavo Raggio, que lamentablemente hace poco falleció. Y bueno, después lo tuve Alfredo Berti. Y bueno, fueron pasando los técnicos. Kudelka, bastantes técnicos. ¿Quién te marcó, quién te ha marcado o quién crees que ha dado una evolución en tu carrera como técnico? No, no hablemos de Diego López porque saquémosle al profe de la ecuación. De Diego López, nada. Sáquemelo de la ecuación al profe. No, no. Gabriel Gense. Gabriel Gense creo que a mí me marcó, me hizo un antes y un después en mi carrera. Por suerte lo pude tener de compañero y de técnico. Así que a mí me marcó muchísimo en mi carrera. Tiene cara de que si la haces una mal, te va con todo. No, no, la verdad que sí. Yo la pasé mal los primeros meses con él porque era muy exigente. Pero bueno, yo le saqué provecho a eso. De que me ayudó muchísimo en mi carrera. Porque antes yo era delantero y tiraba diagonales por tirar. Y ahora él me explicó cómo es el fútbol. Cómo es tirar diagonales con tiempo. O cómo moverme dentro de la cancha. La verdad que a mí me cambió muchísimo la carrera. Y en tu llegada al fútbol ecuatoriano, me parece que tuviste de técnico a Troviani, a Pablo. ¿Puede ser? Sí, pero previo a Pablo lo tuve a Insuba. A Insuba. Sí. Él te trajo, él te pide. Sí, sí, él me trajo a Liga de Puerto Viejo. ¿Cómo te convenció de llegar a un equipo como Liga de Puerto Viejo? Sabemos que tiene gran hinchada, pero con el respeto que se merece. Ese no es de los equipos principales del país. ¿Qué te llamó la atención de venir acá? Y yo miraba el fútbol ya ecuatoriano por un amigo, por Víctor Figueroa. Él estaba allá en Auca. Y bueno, ya empecé a mirar el fútbol ecuatoriano por él. Así que le pregunté más o menos del tema de Puerto Viejo. Y me habló bien. Obviamente que venía de ascender y yo empecé a averiguar un poco. Y bueno, tenía un lindo proyecto el tema de Boca, ¿no? Sí. Pero bueno, después no se cumplió lo que habían programado, pero bueno, a mí en lo personal no es de egoísta, ¿no? Porque yo a mí me fue bastante bien el tema de goles, lamentablemente no pudimos mantener la categoría, pero bueno, ahí inicia mi carrera acá en el club de Puerto Viejo. ¿Estuviste a Adrera ahí también de compañero? Sí, a Esteban, sí. ¿Qué tal la relación con él? No, bien, bien con el viejo. Sí, sí, bien con Esteban. ¿Aprendiste algo de él en un jugador de jerarquía también acá, que ganó muchas cosas acá? Sí, sí, ganó muchísimo. Es más, era el referente nuestro. Así que era así. ¿Cuándo le fueron a apretar allá los hinchas y todo, te recuerdas algo de eso? Sí, recuerdo, recuerdo que él también fue a poner la cara. Yo no, porque yo no entendía nada, porque recién llegaba, porque fueron las primeras fechas. Y bueno, es una situación fea que se vive en el tema del fútbol. Es que me reía un poco cuando hablabas de Víctor Figueroa. Él te recomendó en Aucas, él te jaló para Aucas, te llevó por allá. Y yo lo tuve compañero Newell, la verdad que él hizo un gran esfuerzo para que yo vaya a Aucas. ¿Te duele un poco la situación que pasó él luego de ser campeón, luego que fueron campeones ustedes en Aucas y luego que a él prácticamente no lo tuvieron en cuenta por el siguiente año? Me dolió muchísimo por cómo es Víctor como persona, cómo se portó con ellos. Creo que no era la salida que uno esperaba como líder que quedó en Aucas. Así que nada, me duele como amigo. Muy bien. Y ese paso que tuviste que dar a Barcelona, ¿fue difícil sabiendo que tenías ganado un puesto, que tenías ganado un nombre en Aucas y que en ese momento eras sin discusión el mejor delantero del país? Hoy eres uno de los mejores, hay mucha competencia, pero en ese momento eras indiscutido el mejor. Bueno, sí, creo que ya había llegado mi punto máximo en el tema de Aucas. Había consagrado con el tema del campeonato y había salido goleador. Y yo quería un poco más y sabía lo que era Barcelona porque hablaba muchísimo con Javi, con López también. Cuando vuelve yo hablé muchísimo del tema de Barcelona. Así que tomé el reto porque quería un poco más proponerme en mi carrera. Así que creo que tomé la mejor decisión de venir acá. Y ahora, ¿cuáles son los objetivos con Barcelona? Podrán ser muy obvios el hecho de ganar la etapa, de pasar la siguiente ronda, pero ¿qué tan real lo es? No, creo que ya el ponerte la camiseta, pisar el club, ya te lo propone ya de seguridad, ya te dice que tenés que salir campeón y creo que es una obligación. Es una obligación pelear la etapa, el torneo y nada, ser en lo personal, ser el goleador del torneo. Bueno, yo busco eso y sé que si soy el goleador del torneo voy a ayudar a Barcelona a conseguir los objetivos. De este camerino en el que estamos ahora, ¿cuál es el recuerdo más bonito que tienes de este camerino? Y ahora, no, todavía no ganamos nada, así que no puedo... No tienes uno que te haya marcado. ¿Y el más duro? El más duro, sí, lo tengo, lo tengo. ¿Cuál es? Que perdimos un partido acá. No me quieres decir que perdimos. Mejor, está bien. Así que nada. Hola, ¿a quién le dedicas tú goles? Siempre, bueno, empezó con el tema del corazón mi nena, cuando era muy chiquita. Y así que se lo dedico a mi nena y a mi mujer. Y bueno, y ahora que mi vieja me acompaña siempre desde arriba. Y bueno, a mi vieja también que me acompaña a todos los partidos. Y bueno, siempre se lo dedico a ella. Ahora, quizás a veces esto puede ser contraproducente, pero ahora tienen partidos por disputar todavía en Liga Pro, obviamente por los dos que se suspendieron. Y ahora dependen de ustedes mismos, vuelven a depender solamente de ustedes. Lo han hablado con el grupo, del reto y todo lo que se viene, aparte de la seguidiva de partidos que van a tener. Sí, obviamente que dependemos de nosotros mismos. Sabíamos que si ganaba Independiente se iba a alejar o si ganaba Aucas se iban a alejar. Pero bueno, creo que se dieron los resultados para poder ganar los dos partidos que son muy complicados. Pero son todos ganables. Así que dependemos de nosotros mismos. Y creo que es el punto de partida el próximo partido que viene. Y para ir despidiéndonos, ¿te reías que a la gente se le complicaba mencionar tu apellido acá? Sí, 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 me reía mucho. Hasta creo que en las pretemporadas de ahora sigue pasando, me pasó. Así que nada, ya me acostumbré, ya me acostumbré. Te han cambiado bastante los apellidos. Que te digan polaco, ¿no? Sí, sí, que me digan polaco que se le hace más fácil. ¿Y lo de polaco? Por el apellido, de Polonia. Perfecto. Te agradezco mucho por estos minutos. Un gusto. Gracias, un gusto. Con Francisco Fidriceus, que es el delantero de Barcelona Sporting Club.